Conversamos con la jefa de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil, quien habló sobre el índice de accidentes vehiculares. El mes de octubre finalizó con menor accidentes que el año anterior, tal como ha sido el comportamiento en la mayoría de los meses del año. Tuvimos un total de 1.582 accidentes con 113 menos que el año anterior. El año anterior fueron 1.695. El mes de octubre cerró con 105 fallecidos y 855 lesionados en percances viales. De fallecidos tenemos un total de 105 y de lesionados 855. Como les digo, el comportamiento es igual, sin embargo, nos sigue preocupando la cantidad de fallecidos y lesionados del total de accidentes. En comparación a octubre del 2017, los fallecidos han aumentado. Octubre reflejó 26 fallecidos más que el año anterior y 70 lesionados más, que es la preocupación que nosotros hemos tenido y hacia lo que estamos orientando nuestros esfuerzos, debido a que aquí son los accidentes múltiples los que nos están afectando. Invadir el carril contrario y no respetar las señales se han convertido en las principales causas de accidentes de tránsito. Fíjense que los accidentes en todo el año han tenido el mismo comportamiento. Invadir el carril como primera causa, distracción del conductor, no respetar las señales de prioridad, la velocidad inadecuada. La ebriedad está en el octavo lugar. Y como usted puede observar, todas las causas son atribuibles al conductor. En lo que va del año, han detenido a 1.319 personas por conducir bajo los efectos del alcohol. En el caso de la ebriedad, es preocupante que la ciudadanía no entienda el problema de la ebriedad. Si bien está en octavo lugar, en el año llevamos 1.319 detenidos por conductor peligroso. Comparado con 946 que fueron el año anterior, llevamos 373 más. Confirmó que el plan de seguridad para los cementerios continuará hasta el próximo domingo 4 de noviembre. Con imágenes de Douglas Ramos, para el noticiero, Sara Méndez.